Continuando con la entrega de juguetes a los niños de la región, el gobernador de Huancabelica, Glodoaldo Álvarez Oré, se trasladó al estadio Atahualpa del Distrito de Ascensión, en la provincia de Huancabelica, para cumplir con la jornada de trabajo en el marco de las fiestas de Navidad 2017. Fueron aproximadamente 5.000 niños y niñas los que se beneficiaron en esta oportunidad, siendo en su mayoría provenientes de los diferentes barrios de Huancabelica, lugares aledaños y el Distrito de Ascensión. La alegría retumbó en el estadio de Atahualpa, cuando los niños, en su mayoría de escasos recursos económicos, uno a uno recibían juguetes de manos de la autoridad regional, quien manifestó su satisfacción con la actividad y reiteró su compromiso a favor de los más pequeños a través de una gestión con futuro. Cabe mencionar que el gobierno regional de Huancabelica programó la entrega de juguetes a nivel de las siete provincias de la región, asimismo a los niños y niñas del ámbito distrital de Huando, Yauli, Acoban Villa y Vilca, actividad que tiene por objetivo llevar a gran cantidad de infantes y aportar a la alegría de los hogares huancabelicanos.